Indígenas desplazados del ejido Puebla Chenaló y de otras comunidades del estado en la misma situación iniciaron este lunes la caravana de pies cansados, con el firme propósito de llegar nuevamente a la ciudad capital y exponer el cumplimiento por parte del gobierno en tanto conseguir las condiciones para el retorno seguro a sus hogares. En comunicado se informaba que las personas desplazadas de los ejidos Puebla Chenaló, Xolbó, Sinacantán, Tenango y Sintalapa de Ocosingo se integrarían en una caravana de pies cansados, la cual tenía prevista su salida desde las 8 de la mañana a partir del kilómetro 46 de la autopista San Cristóbal-Tuxla. El objetivo sería reinstalar el plantón en la explanada del Parque Central en protesta por el incumplimiento de acuerdos por parte del gobierno de Manuel Velasco Cuello, haciendo un énfasis en lo referente al otorgamiento de los alimentos puesto que a la fecha los mantenían desprovistos de insumos básicos. Luego del anuncio trascendió que las autoridades otorgaron algunos alimentos básicos como frijol, arroz y huevos. Sin embargo, los desplazados decidieron que continuarían con la caravana, por lo que se tiene previsto que en cuestión de días lleguen a la ciudad capital haciendo pausas y durmiendo en el trayecto de la carretera. Es de recordarse que esta caravana se integra por niños, niñas y pequeños infantes de brazos, ancianos y en general hombres y mujeres quienes tuvieron que levantar el anterior campamento previo a la llegada de Andrés Manuel López Obrador en la gira de agradecimiento, en donde a fin de dar una buena imagen fueron intimidados hasta lograr su retirada. Para Star TV, Rubén Moreno.